¿Cómo es? Yo me hago un cronocopía cada 5 años, me toca el 22. Yo siempre pido a mi SSKD sin problema. Sí, entonces, si usted se la hizo, usted no tiene nada que tener, porque hay 5 años de garantía de que nada malo le va a pasar en ese transcurso, aunque en medicina 2 y 2 no son 4. Puede ser 22, puede ser 2 solamente. ¿Cuál es mi consejo? Si eso ha ocurrido de 12 meses para acá, todo luce e indica que puede ser un síndrome del intestino irritable. Lo primero, usted debe buscar el asesoramiento de su especialista o de los que le hicieron la cronocopía, o de lo contrario, puede tratar conmigo ese problema. Otro paciente... Otra llamada aquí, doctor, vamos a ver. Buena. Buena, es Elsa que me llama de nuevo. Sí, pero dígame que... El testimonio, doctor, que la justicia se alentó, pero muy bien. La que yo lleve allá, que es diabética. Ah, que se alentó. Ya, sí. Ay, pero pregúntale a Elsa. No, no, que no le he vuelto a ver el estómago, ni tampoco está comiendo algo. Ah, usted se dio cuenta que el doctor es una ciencia en medicina, ¿eh? Sí, pero yo... Ah, pues, gracias y felicidades. Yo a ella le hablé claro, le expliqué todo lo que había. Sí, sí. Porque yo creo que la medicina no es para hacer daño, sino para curar. Y si usted no tiene... Pero miralo conforme que está ella. Y si usted no tiene la herramienta para tratar determinado tipo de casos, refiérale a otro que usted crea que tenga una mayor capacidad. Otro paciente me preguntaba, porque usted sabe que yo siempre he dicho aquí, que los dominicanos tenemos algo de médico. Porque a mí a veces me va bien con una medicina y tú, un paciente o un amigo tiene ese mismo y dice, no, no, pero yo me tomé esto y con esto a mí me curé, me fue bien. Entonces, ustedes tienen que saber que los organismos, aunque somos humanos, no todos responden de la misma manera. No. Ante una misma medicina. Entonces, nosotros, desde que se inventaron los bloqueadores de bomba, los bloqueadores de bomba son los que impiden la unión del cloro y del hidrógeno para que no se forme el ácido gástrico en el estómago. Y cuando se inventaron en los años 89, lo que salió en el omeprazol, desde entonces para allá, nosotros le hemos quitado prácticamente el trabajo a los cirujanos. Porque hemos corregido todas aquellas complicaciones que tenían las ulceras PETI con el advenimiento del endoscopio, ya sea con los CLIP, ya sea con las cauterizaciones o con las infiltraciones. Hemos resuelto muchas de esas cosas, desde las hemorragias, desde las estrechezas pilóricas y desde la intratabilidad. Y me preguntaba ya que si tomar durante mucho tiempo el omeprazol causaba daño. Porque a través de las redes se difunden muchas cosas, que muchas pueden ser ciertas, pero también otras son falsas, que no son avaladas por ningún conocimiento científico. Y claro, ustedes saben que estamos hablando desde el año 89, estamos hablando de 11, 19, estamos hablando de 30 años de uso de esos medicamentos. Y nosotros que lo utilizamos para las cicatrizaciones y el tratamiento tanto de las úlceras como la gastritis, no hemos dado cuenta o no hemos visto los efectos dañinos que dicen las personas que eso puede ocasionar. Y me refiero, por ejemplo, que eso rompe los huesos. No, al contrario, eso no provoca ninguna desmineralización de los huesos. Eso es una cosa totalmente falsa, que los derivados del omeprazol puedan producir fracturas espontáneas. La gente decía que el que tomaba omeprazol durante mucho tiempo, mucho tiempo me vieron, continuo, años, dos, tres años, que produce Alzheimer. Al contrario, en los estudios recientes que se han hecho en pacientes ancianos que se le daban derivados para controlar problemas etomocales, muchas veces mejoraron su signo cognitivo y mejoraron su estado mental. Otras veces te dicen a ti por las redes que el omeprazol te puede producir anemia, pero cuando tú chequeas los niveles del hierro, cuando tú niveles de la vitamina B12, ves que no produce ningún tipo de daño. Son cosas muy bajas. Lo que sí nosotros tenemos es que se crea que ellos disminuyen la flora intestinal. Te curan abajo, pero te pueden causar un pequeño daño. Pero por eso yo digo que si yo tengo una úlcera, tanto en el duodeno como en el estómago, no es verdad que yo, en mi experiencia, voy a dejar de utilizar esos medicamentos porque esos medicamentos te provocan una curación de un 95% a un 98%. Y en esos pacientes que se adhieren totalmente, que se pegan totalmente al tratamiento, que llevan el tratamiento como tiene que ser, normalmente es difícil que la úlcera vuelva a aparecer. Y vuelvan a aparecer las complicaciones que provocaban cuando yo inicié mi carrera. La falta de esos medicamentos como las perforaciones, como la estenosis pilórica, como el sangrado y la intratabilidad. Hay que darle gracias a Dios que esos medicamentos existen hoy día. Y eso que ahora mismo hay un nuevo inhibidor de bomba que no ha llegado al país, es el bonoprazol. ¿Bonoprazol? Bonoprazol. 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 partnerships. Bonoprazol. Entonces, nosotros tenemos indicaciones. Por ejemplo, ¿qué paciente yo le debo dar al meprasol durante? Un paciente que tenga, un anciano que tiene una unidad de cuidado intensivo, que esté recibiendo muchos, hay, no son los calmantes. Sí, sí, sí. Microfenam, meloxican, piroxicán, keterolaco, etc. etcétera. A esos pacientes hay que protegerlos con un derivado de bomba siempre. Si usted tiene un problema estomacal, llámese una úlcera gástrica que ha sangrado, usted tiene que darle tratamiento con ese tipo de medicamentos. A veces hay un reflujo gastroesofágico y que hay problemas. Usted tiene que darle tratamiento con esos medicamentos. Así que usted se lo puede tomar, como decía la mía de la presión, usted se lo puede tomar con toda confianza y ninguna de las cosas que siguen, desde la demencia, desde la fractura espontánea de los huesos, que la anemia, nada de eso va a ocurrir. Y vuelvo y le repito, muchas personas tienen dolor abdominales. Y todo, yo no sé cuántas veces, pero si sembré en una persona me voy a sentir bien. Porque, ¿por qué si a usted le da un dolor de barriga? Toma, usted va a decir que es por ameba y por yardia. Si le acabé de leer un estudio que se hizo en Latinoamérica entera. Y las principales causas de dolores abdominales que provocaron de area fue el mal manejo de los alimentos. Y ese mal manejo de los alimentos era provocado por bacterias del tipo la Echerichia colienteropatógena, la Salmonella, la Shigella, el Campylobater de Ayuno, el Clostridium difícil. Y otra cosa, sí que más del 80% de esos dolores abdominales. La ensalada tienen también a provocar. Todo va a depender del medio con que tú la, de donde tú la adquieras. Con que la preparas. Con que la sembraron o la cuidaron. Correcto. Luego que tú la llevas a tu mesa, tú sabes que debes lavarla bien. Debes lavarla bien porque una gente que va a una fritura llena de poes y cosas. Que tú crees, muchas veces. Ah, que uno cree. Muchas veces. Eso se le dan los trastornos de los intestinales y no van a ningún médico. Y como yo te decía al comienzo de esta intervención, lo que muchas veces hace es que se toman cualquier medicamento que le diga a una persona. Sí. Hasta se automedica. Yo te he dicho a ti que Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, que para mí es lo más grande que puede existir en medicina. Solamente por el mal manejo de los alimentos en la nevera. Y allá no hay apagones. Allá no hay apagones. Salvo ahorradas excepciones. ¿Ve? Ya no están diciendo adiós. Qué barbaridad. Señora, será pues hasta el próximo martes. Soy el doctor Johnny Peralta, gastroenterólogo, que llegue a ustedes como una fina cortesía de a su salud agua amarilla y a Autofrán con los mejores precios del mercado y su noviembre negro este viernes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos el martes.